Esta mañana hablé un poco sobre la inteligencia artificial en el sector de la arquitectura y construcción y creo que es un tema muy de actualidad. Inteligencia artificial junto con información, con datos, nos va a permitir eliminar por un lado una de las tareas, una de las tareas más repetitivas en el diseño, en la construcción. También tiene aplicaciones para mejorar la seguridad en las obras y finalmente el campo muy grande donde creo que tenemos un futuro, espero que sea brillante, es en la sostenibilidad porque si podemos usar máquinas para interpretar, escanear materiales vivos y sostenibles como la madera y ayudarnos a aprovechar al máximo sin desperdicio, pues eso nos va a llevar a un tema de más eficiencia, mejor aprovechamiento y más sostenibilidad en la construcción. Yo creo que el sector de la construcción, tanto como la arquitectura, está en un momento, si no es de crisis, es de un momento de gran cambio. Tenemos la tecnología en nuestras vidas diarias, pero el sector de la construcción, tanto como el sector de la arquitectura, resiste un poco incorporarlo de una forma fluida. Yo creo que en un momento la arquitectura estaba por delante incorporando herramientas que sustituía las tareas estándares de dibujar, de representar en planos, etc. Pero eso solo es el punto de Izeberg. La tecnología puede hacer muchísimo más, tanto en el diseño, en la arquitectura, como en la construcción. Entonces, tenemos que verlo no como una amenaza a puestos de trabajo, no como una amenaza a las técnicas tradicionales, sino un complemento. Y esa especie de cambio de ser procesos más colaborativas en lugar de lineales y más procesos donde lo tradicional y lo tecnológico conviven y dan fuerza a la construcción, el diseño, la arquitectura, creo que es el camino donde tenemos que ir. Siempre me parece una feria donde por un lado vienen expositores con ideas nuevas para compartir, junto con un congreso donde se debate con más profundidad los temas de actualidad. me parece muy positivo. Y sobre todo Rebuild, porque no solo es construcción, ni solo inmobiliario, ni solo arquitectura. Es una combinación, es una unión de los sectores en un solo feria. Entonces, en ese sentido, creo que va por muy buen camino. ¡Gracias!